Mi negro no tan como antes Se compran pistola, ahora lucen mi amante Rellenan cartucho para el contrincante Ya nadie quiere jugar en primera Ahora los niños sueñan ser cantantes Agarran la blona y una puta adelante Oro 24 BM al volante Usted es gigante el de retrete Yo mando un DM, me he movido paquete Me gane 50, compro un brazalete Las pistolas que tengo no son de juguete Me fumo dos gramos, me como un filete Ustedes jamás tendrá nuestro piquete Los negros del fondo están toda el carete A la negra a ustedes le quita el grillete Hijo de puta, estoy haciendo dinero Venimos de abajo, los niños del guero Lo mío en el baile siempre entra primero La gorra no pasa, hable con el taquero La baby twerkea encima de mi cuero Le puse 10.000 adentro del monedero Tengo otros 100.000 para gastar en el joyero Ustedes los que son aspirantes, quideros Tus negros no son lo que son Por eso los míos le pagan reguero Estoy en el Caribe, arriba de un crucero Seis días yo vuelvo, le pago al armero Salimos a cazar todos los bandoleros Paso por tu esquina, arranco el plumbero Se escuchan disparos, te vuelo el sombrero Negros ustedes no quieren lo que yo quiero Cambiamos la neck y la adidas Ahora compramos a Queen Valenciaga Son de estreno, el gordo la paga De la medusa me compra la saga Yo sigo sacando, nunca se me acaba Vestimos diseño, flugle y diga Querían disparos, mando una rafaga Entramos la neck y la adidas Ahora compramos a Queen Valenciaga Son de estreno, el gordo la paga De la medusa me compra la saga Yo sigo sacando, nunca se me acaba Vestimos diseño, flugle y diga Querían disparos, mando una rafaga Entramos la neck y la adidas Ahora compramos a Queen Valenciaga De confort, siempre supieron que yo era mejor Lucimos Versace y también Christian Dior Recojo hasta el loco, le cambio la ruta Pero siempre aterrizó en el resort El billete vacío, ahora prendo una flor Negros siempre supieron que yo era mejor Por eso los amigos pagan protes Siempre en la calle están de los bigotes Los negros del fondo los tenemos al trote Conmigo nos busquen rebote Domingo besos con la I en el bote Luciendo cadenas, luciendo lingotes Los negros de bala yo le vendo un lote Cojo un poco a flow pa' que no se te agote Pan Cojo un poco a flow pa' que no se te agote Negro Se me aparenta mucho Ya La huel de coach, nigga Prr 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 Prr